La Paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno de la gente le contestó, maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cuando lo agarra, lo tira al suelo y echa espumarajos. Rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo le tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible, alguien tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu inmundo y sordo, yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo, violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema, oración y precaución. La importancia de la fe, porque con la fe todo es posible. Aquí vemos algunos puntos que podemos meditar en este evangelio de hoy. Y el primero es, bajar del monte. Después de estar en el monte, en lo alto del monte, en oración, Jesús con sus discípulos más cercanos, pues hoy nos dice la palabra que están bajando donde estaban los demás. Y a eso nos lleva la oración. No es simplemente quedarnos allá en lo alto, sino bajar también a la realidad que viven en el día a día las personas. Es bajar a la realidad de cada uno. ¿Qué encuentran ellos? Estaciones de familias atadas, por ejemplo, esta familia con este niño con grandes problemas espirituales, con situaciones de salud. Y donde Jesús está atento para orientar, para sanar. Y es lo que Jesús hace hoy. Jesús sigue caminando en la realidad de cada uno de nosotros, de manera personal, familiar. Y no es ajeno, porque Él baja a la realidad de cada uno. Segundo lugar, cuestiona la incredulidad. Y ese cuestionamiento es también para nosotros, que hemos visto sobrar y aún no terminamos de creerle a Dios. ¿De andar en lo sobrenatural? O pues, ¿cómo es posible que no entendamos y no podamos obrar nosotros en el nombre de Jesús? Es que nos falta fe, porque los discípulos llevaron a este muchacho con este problema, no pudieron hacer nada. ¿Y por qué? Porque aún le faltaba creerle a Dios. Tercer lugar, nos invita a entrar en la fe. O sea, todo es posible para el que cree. Pero para el que cree, tanto para el que está orando, debe creer que Dios va a obrar, pero también en el que está afectado, tiene que creerle a Dios. Por eso cuestiona al papá. Por eso invita al que el papá también entre en la fe. Y cuando entró en la fe, pues el Señor hizo la obra. Cuarto lugar, la humildad. Este papá, cuando fue cuestionado por Jesús, ¿cómo que se cree? Señor, creo, pero aumenta mi fe, porque es pobre. O sea, aquí vemos también la humildad de este hombre, que es capaz de reconocer que le falta fe. Es importante, hermano, que también nosotros con humildad podamos reconocer que nos falta fe y le pidamos a Jesús que nos ayude a aumentar nuestra fe. Quinto lugar, la autoridad de Jesús. Aquí vemos que la autoridad de Jesús, Jesús expulsa a los demonios con autoridad. No dialoga con ellos, como ya hemos hablado en otros momentos, sino que le da orden. Y aquí vemos que Jesús, antes de hacer este exorcismo, pues hace toda una investigación y nos invita a nosotros también a preguntar cosas concretas. Jesús, pues entera, le hace pregunta clave. ¿Desde cuándo está afectado? ¿Y cuáles son los signos que ha mostrado? Y el papá, entonces, ahí pues le dice que es desde niño. Jesús investiga y también nos invita a nosotros, como cristianos, como líderes, a investigar la realidad para descubrir cuál es la raíz. Por último, los discípulos hacen una pregunta. ¿Y por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesús sencillamente le dijo, bueno, porque este tipo de espíritu salen solamente con oración. En poca palabra, a ustedes les falta orar. Y a nosotros, ¿también nos falta la oración? Señor, nos encomendamos hoy delante de ti y te pedimos la gracia de la fe, la humildad y la gracia de estar en oración. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad, eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda, hoy eres mi madre, y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser a su voluntad, oh señora y madre mía, de ti me quiero abrazar, me siento acompañado de tu presencia celestial, hoy eres mi madre, y bajo tu manto quiero estar.